¡Hola! Estoy aquí en Valencia, capital, que acabo de llegar de Madrid y no sé si voy a poder grabar un vídeo porque me he dejado el cargador en Madrid o sea que espero que la cámara dure aunque sea para el día de hoy porque he querido hacer un vlog de cómo es la Semana Santa en Alcira, en mi pueblo porque podéis flipar porque es muy original y nada, estoy aquí con Dalí, que por cierto, mis padres no lo saben y lo han traído, y se creen que se queda en Madrid cuando lo vean se van a emocionar muchísimo y mi padre más aún, que está enamorado y que es como un nieto para él ¿Dalí qué? ¿Dalí? ¿Dalí? Ya estoy en casa aquí instalado en mi casa de Valencia con Dalí por aquí dando vueltas ya, mis padres se han llevado una sorpresa increíble cuando lo han visto en la estación y ahora me voy directamente a la peluquería porque como veréis este pelo ya no es normal aunque me guste mucho el flequillo yo ya lo llevaba así como peinado para arriba y tal y voy a ir a que me lo corten un poco porque voy a ir a mi peluquera de mi pueblo que es la que mejor me lo corta y nada, pues veréis el antes y el después mirad hace un calor que vamos, que te mueres parece que sea junio y nada, estoy aquí en la puerta de la peluquería esto parece un daily, es como un daily pero no de un día, sino de unas mini vacaciones algo así, algo parecido ya estoy Nubia, saluda no, que estoy muy fecha pero si puedo ver, me estoy sube de patrón ayyyyy esta es vega esta es mía y ya he salido de la pelu tan chan tan chan y aquí estoy con mi hermana hola nos parecemos o no? nada comentar, comentar pero yo no voy a ir uy, en serio? que vergüenza que tienen que decir algo noo ah pues ya estamos aquí por la noche que he quedado con mi amiga Lore Hola que es mi twin es mi twin, es mi amor es mi todo es con la que vamos de luna de miel a veces por Madrid y la gente comenta y se cree que somos novios pues es mi mejor amiga y siempre hacemos lunas de miel cuando podemos nos escapamos los dos de hecho ahora vamos a hacer una ahora vamos a hacer una luna de miel tenía que decir una cosa, vale, si haremos ya llega el momento, si? porque tengo que explicar esto vale por lo que quería hacer un vlog aquí en Alfira, en mi pueblo es porque en Semana Santa hacen algo especial como ya os he dicho y es que resulta que ehhh como explique? los dos L's si, ah dos L's se llaman los dos L's o las ambas entre los dos vamos a definirlo digamos que son ehhh lo que son las andas que después se ven en la procesión vale? lo que llevan en carga eso es verdad el Viernes Santo que llevan cargado a los monumentos exacto eso digamos que aquí miércoles y Jueves Santo se escenifica se pone un decorado una historieta le ponen una música ambiente y todo y narran la historia a veces exacto y ya está y simplemente es eso le ponen muchas flores música religiosa por lo que vas a decir no porque quedaría de puta pena pero ahí ya después los premios están un estilo fallas un estilo fallas es verdad pero es religiosa están como repartidas por todo el pueblo o ciudad como lo quieras llamar que son en garajes en locales en locales bajos que se alquilan y hay que son muy grandes que pasas por dentro por túneles hay el huerto de los olivos mucho olor de incienso eso y está muy guay está muy guay porque la gente porque la gente no sé que es bueno pues eso lo vamos a enseñar porque después nos pasaremos por uno por dos para que lo podáis ver vamos a pasar ahora por uno ahora hay cola ¿cuál es este? este es el Jesús Nazareno y Virgen del sufragio mirad ponen como unas banderas en lo que es en el exterior y así la gente sabe que aquí hay una anda de esta es un dosel entonces la gente hace cola y se meten dentro pues están como 5 o 10 minutos o así y naran la historia de ese momento ahora vamos a cenar a nuestro sitio favorito de aquí de Alcira que lo aconsejo para todos se llama no sé cómo se llama Zen restaurante Zen es un japonés que te cagas por la pata es que Alcira bueno bueno ahora hemos visto un poquito de lo que viene a ser que Vía Crucis lo que hemos visto ha sido un Vía Crucis que se diferencia bastante de lo que es el traslado porque con el traslado no hay rezos de nada que esto no me motiva a mí me habláis de fallas y me motiva mucho ella para que lo sepáis es la que puso la voz al pasapalabra exacto ella que habrá súper rápido si quiere y es una crack y nada eso que el Vía Crucis pues se basa en rezar se lleva el anda a cuestas y pues se van parando cada x minutos rezan cambian vuelven a cargar con el anda cada uno y así poco a poco es un rollo pero a quien le gusta es genial vamos a ver la Santa Cena ¿no? no sé si estará abierto segundo premio porque aquí hay premios como las fallas aquí nos encanta dar premios a la gente somos muy agradecidos nada al final no hemos podido grabar nada de la Santa Cena porque porque en la puerta había pues eso un montón de chicos tocando los tambores y y se ve que ya han cerrado al final vamos a ver el Nazareno sí, la que hemos pasado antes vamos a ver el Nazareno que es la que hemos pasado antes de ir a cenar y no hay cola ahora no hay gente así que vamos a entrar a ver si me dejan grabar y podéis ver algo bueno ya habéis visto lo que ha sido una un dosel o un anda o como se llame y ha sido el de Nazareno ha sido un poco no ha sido gran cosa pero bueno habéis visto que se entra y todo eso el de que vamos a ver ahora hay historia y todo eso ¿no? sí pero creo que la contaré en valenciano así que no o no la contaré en valenciano no lo sé ahora veremos si nos hacemos un resumen después estaba en valenciano estaba en la casa de Nazareno la Virgen con otras santas mujeres se dirigieron todas hacia el Górgota que era el espectáculo para María llegar ante su hijo no habéis podido ver mucho de lo que son las andas o los doseles o como se llame pero es que no nos dejaban grabar entonces yo iba como con la cámara oculta con la mano así intentando grabar un poco para que lo vierais también tengo que decir que justamente hemos ido a ver dos andas que no son muy curradas y actualmente tampoco existen andas muy curradas yo me acuerdo cuando era pequeño y no había crisis que las andas estaban muy curradas pero de rollo que te metías diez minutos andando por dentro habían escaleras habían cuevas habían pasadizos habían cascadas bueno 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 había un montón de cosas pero bueno es para que veáis una cosa típica de aquí de mi pueblo que la gente flipa voy a cortar rápido porque se me acaba la batería mañana es viernes santo y hacen las procesiones estas que van tocando los tambores y van paseándose todos con el capurucho este puesto aquí en mi pueblo no es el único de España pero es de los pocos reparten caramelos sé que es un día serio y algo que todo el mundo flipa pero sí es guay porque todos los niños se ponen sentaditos con sillas ahí para verlo pero los niños van porque reparten caramelos van los encapuchados estos van súper hinchados que parece el muñeco de Michelin y van con muchos caramelos dentro y van repartiendo bolsas de caramelo y de chucherías y todo eso así que me despido por hoy esto parece un daily que guay que ilusión hasta mañana Hola ya estamos a viernes santo y estoy aquí con Paula chan chan hola no sé si os acordáis de ella que imagino que sí es del vídeo este que le pinta un poquito la cara un poquito bastante que guapa hostia que me caigo casi me caigo al entrar por la puerta hemos pedido un chocolate taza con la mona esto se llama mona chocolate y un curasán de chocolate y como no el kinder maxi que no puede faltar no existe la mona en Madrid no no como llamáis esto esto que es como así para mona de pascua gracias están pasando por aquí los capurrullos que le llamo capurrullos porque es como lo llamamos nosotros que se llaman como caperuzos o los nazarenos creo que fuera de valencia se llaman los nazarenos sabes que hay gente sobre todo en el sur de españa que esto lo vive mucho yo nada vamos a ver no sé si se verá bien intentaré hacer un zoom como la gente los capurrullos estos reparten caramelos a ver si podemos cruzar porque está mi hermana ahí con mis dos sobris y nos quiere ver estamos cruzando estamos cruzando ya bueno ya hemos pasado y paula paulo vi pues ya lo hemos conseguido vamos aquí es aquí paula estamos aquí en la mamá que la mamá es un restaurante que hay no quiero gritar mucho porque la gente me va a mirar es un restaurante que hay en el centro comercial es un centro comercial esto no es el centro comercial cines centro de ócio verdad si si El Punt en Alcida y mirar que bonito es es como súper romántico y súper lujoso en plan súper guay y hacen unas patatas especiales patatas peribordini y las pizzas increíbles no he grabado mucho lo que es la procesión y todo eso pero porque estoy un poco liado con la gente saludando pero he grabado algo así que tenéis que darle a like al vídeo porque dije que iba a tomármelo de vacaciones estos días y estoy grabando o sea que se merece un like el vídeo ya ha terminado la noche ya vamos para casita cada uno para su casita y ya no voy a grabar más más que nada porque creo que la batería ya no va a durar mucho no sé cómo habrá quedado el vídeo al final no sé si he sacado muchas cosas o no creo que no es la primera vez que la borro yo un daily pero un un holiday un holiday un holiday no sé cómo se dice un daily un holiday no sé y nada pablovis despídete adiós un besito a todos jajaja me gustaría es que cuando hablo a la cámara muchos youtubers como que le llaman de una forma a la gente hola no sé qué ¿sabes? y yo nunca sé en plan me gustaría decir hola pepitos ¿sabes lo que te digo? tienes que quedarte con un nombre claro es que estoy pensando que es que no tengo nombre para vosotros y claro cuando hablo a la cámara me gustaría hostia me gustaría como dirigirme a vosotros con algún nombre en plan no sé comentarme en el vídeo a una manera porque mucha gente dice albertistas pero a mí eso no me gusta quiero un nombre más original aunque no sea parecido a mi canal pero que sea una palabra que sea para vosotros paula ¿una idea? ahora mismo no ahora mismo no por qué nada así que comentadlo en el vídeo a ver qué se os ocurre y nos despedimos ya adiós aquí acaba la semana santa y aquí acaba mi día de hoy y ahora sí que me toca un sábado y un domingo de descansar y acordaros de suscribiros darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales jajaja mua mua no 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 no